Ladies and gentlemen, dedicado a todos los vividores, folladores y borderlines, Amador Rivas, Capitán Salamis in the house, y, pibitar del mundo, merengue merengue, y... ¡Partaco! ¡Todo el mundo bailando el mandán está! Dime qué te gusta, dilo, nena, te voy a dar salami aquí en la arena, me da igual si eres rubia o morena, tengo pa' ti, matángate, la buena. Dime qué te gusta, dímelo, a mí, te voy a dar salami aquí en la arena, llegamos a la croquette, que luego te doy una vuelta en mi corvette. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Descapotado! Dime qué te gusta, dilo, nena, te voy a dar salami aquí en la arena, me da igual si eres rubia o morena, tengo pa' ti mandanga de la buena. En mi yate o en mi limusina, te voy a poner fina, Filipina, vente conmigo un rato al camarote, que estoy tomando el sol todo palote. ¡Almaí! ¡Esto es el mandanga está! Tómalo, dáselo, siéntelo, gózalo, pásalo. ¿De qué me hablan? ¡De la mandanga! ¿Por qué tú quieres mandanga? ¡Ella quiere mandanga! ¡Todos quieren mandanga! ¿Qué pasa con la mandanga? ¡Que todo el mundo quiere mandanga! ¡Todo el mundo quiere mandanga! ¡Todo el mundo quiere mandanga! ¡Esto! Dime qué te gusta, dilo, nena, te voy a dar salami aquí en la arena, me da igual si eres rubia o morena, tengo pa' ti mandanga de la buena. Vente conmigo un rato al siringuito, una gambita siesta y un pinchito. En Japón y en Ibiza o en Miami, tengo siempre en oferta el salami. ¿Verdad que habéis jugado la mandanga? ¿Os ha gustado la mandanga, verdad? Pues si queréis contratarnos, tenéis que mandar un mail a fermintrujillo arroba espetomail.com